¿Qué es el proyecto de la Asamblea? Ahora sorpresivamente se aparecen con un proyecto, iniciativa legislativa y sobre un tema que luce un tanto contradictorio. Así pues que esperemos que prevalezca la sensatez, que se reflexione porque la terquedad es mala consejera y ya ha habido experiencia con la ley chorizo, con la ley minera que luego ha tenido que darse marcha atrás y después de muchos costos en la sociedad y esperemos que esta vez no sea esa la situación. Se ha cumplido una etapa de consulta, pero eso no es suficiente porque a saber, ahí hay mucha preocupación sobre lo que se le denomina popularmente los camarones, que puedan surgir en el segundo debate a última hora y que entonces vayan a poner en riesgo la democracia. Porque la democracia no es solo las elecciones, la democracia es mucho más, la democracia es la institucionalidad y hay que garantizar la institucionalidad y aparte de eso que el código electoral es el instrumento jurídico que contribuye a fortalecer la democracia de un país y tratarlo así de manera sorpresiva y de manera muy específica no nos parece lo más conducente. Gracias. 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 Gracias.